Señores, estamos ante un descubrimiento enteramente genial. La parte más oscura del cuerpo humano ha dejado de ser un misterio. Pueden verlo aquí. Es increíble. Un hombre solo, un genio, acaba de cambiar el rumbo de la medicina. Yo lo proclamo aquí ante el mundo y reconozco al profesor español Ramón y Cajal como el primer investigador de nuestro tiempo. Permítame, Cajal. Gracias. No, si yo no, cualquiera también. Gracias. Enhorabuena, profesor. ¿Cuándo puede venir a Londres? No, si yo tengo que ir a casa. Desde luego, pero para nosotros sería un honor escuchar su primera lección. Claro, claro, pues... ¿Y por qué no a París? Es lo más lógico. París, pero ustedes creen que yo... Si allí no me conoce nadie... Profesor, unas declaraciones para mi periódico. Dígame, ¿esperaba este éxito? No. No, señor. ¿Qué va? Yo no. Pero estos señores dicen... ...que tiene algún interés. Yo no lo sé. Yo pienso... Yo he querido... Se pone uno a trabajar... ...de pronto... Ahora resulta que... ...pero es bonito, ¿sabe usted? Es... Es... Ha estado bien. Muy bien. Yo... Yo... ¿Quiere que le diga? Estoy hecho un... ...verdadero lío. ¡No! 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 Don Santiago, estamos llegando a Madrid. Oiga, ¿cómo sabe que me llamo Santiago? A la fuerza. Desde hace dos meses en los periódicos no vemos otra cara. Además, yo también soy de Cuatro Caminos. Cuatro Caminos. Hola, aquí, ¿sabéis por aquí? Samuel, qué alegría. Pero, ¿esto qué es? Oye, vamos a salir por el otro lado. Deprisa. Vamos. Pero, ¿qué se han creído que es la medida? ¡Gracias!